Desde el Coordinador Nacional Agrario, CNA, queremos elevar una denuncia a la comunidad nacional e internacional por todo el nivel de represión que desde la fuerza pública se viene aplicando en contra de la movilización social y de los procesos organizativos. En este caso, nuestros compañeros del nordeste antioqueño, filiales de esta organización, en el marco del gran paro nacional y de las asambleas populares que se vienen convocando en distintas regiones y a nivel nacional, han sido víctimas de la represión estatal, han sido víctimas de la estigmatización, han sido víctimas de la libre movilidad. 280 compañeros y compañeras que se desplazan desde Segovia, Antioquia, hacia el sitio de la Lizama en Santander, que no han podido desde el día de ayer llegar a su sitio que tenían planificado para desarrollar allí en el conjunto de organizaciones sociales, sindicales, obreras, juveniles de mujeres, esta asamblea popular que desde esta región se han planteado. En ese sentido, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las instituciones encargadas de velar por garantizar los derechos de los colombianos y colombianas que se pronuncien ante estas irregularidades y este exceso de fuerza que vienen implementando las fuerzas del Estado y que han sido una permanente durante no solamente esta movilización, sino en el marco de las jornadas y la protesta que se ha desarrollado en Colombia. No más es más, no más represión y ser líder social no es delito. No más, no más represión y ser líder social no es delito.